Por encima de los 7,06 euros la eléctrica se colocaría en subida libre absoluta. Poco se puede decir de un subyacente con una tendencia alcista tan clara como la que presenta la eléctrica. De hecho se puede decir que es cuestión de tiempo, más bien de poco, que ponga a prueba la resistencia que presentan los máximos históricos y alcanzó en noviembre de 2007 en los 7,06 euros. Y por encima, ya saben, se colocaría en subida libre con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente en esta situación. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en los 6,40 y 6,45 euros. Y por debajo y más importante, los 6,20 euros, por donde pasaría la directriz alcista, que uno de los sucesivos mínimos crecientes desde el pasado verano.